Estoy aquí en Casemami y tengo como que ganas de de hacer un pastelón de plátano maduro pero con con beef eso es lo que yo tengo ganas de hacer hoy porque está el día soleado no está lloviendo para hacer sopa ni sancocho temprano así que estamos empezando la semana voy a hacer un pastelón o un piñón como tú le quieras llamar de plátano maduro con con beef el gallo quiere me termino de beber este café y obviamente me tengo que ir para el pueblo para el viandero a comprar los plátanos y a ver si consigo con beef vamos allá mi gente bueno y si queremos hacer un buen pastelón tenemos que ir nosotros mismos directamente al viandero y escoger los plátanos nosotros mismos a no me gusta que estén demasiado maduros ni pintones a mí me gusta escoger los que estén ahí en su punto maduro porque me gusta cómo queda el pastelón de amarillo con ese plátano así que yo voy para allá para el viandero a escoger los plátanos yo mismo esta gente sí que tiene mira de todas clases maduros verdes los que tú quieras yo voy a hacer pastelón yo tengo que escoger los plátanos yo mismo porque si quieres que quede bueno miren estos dos que lindos estos dos me los llevo que cosa más hermosa vamos a esconder y en esta ocasión ustedes saben que nosotros la hacemos mayormente con papas fritas pero yo la voy a hacer hoy mira estos son patatas de la que dulce patatas fritas que lo puede hacer con papas fritas la fríe la escuje y después se la hecha al combi para que eso le dé el toquecito de antes de clásico tú sabes mira miren esas patatas parecen papas que si la visita la visita va a comer con bif en tu casa tú le echas esto y creeme que va a sorprenderlo así que nada vamos a preparar el combi esto aquí yo lo primero que hago es hechos sofritos de ambos sofritos puedes echar sofrito rojo, sofrito verde y ajo en esta ocasión estoy echando solamente sofrito verde y ajo porque debe echar un poquito de sazón y esas cositas como es para hacer el pastelón de amarillo a mí me gusta hacer el combi no muy aguado cuando es para hacer el pastelón para que se comparte bien chévere con el guineo todo eso y no quede como que muy aguado así que nada vamos a hacer el combi y a mi mito vamos a picar los plátanos que como les dije ahorita no me gusta hacerlos muy maduros ni muy verdes me gusta en término medio para que quede eso de hecho así que nada preparamos el combi ya lo tengo aquí mira está a cabo de la lata tengo dos latas ustedes pueden hacer 3 4 5 latas depende el familión así que nada vamos allá mi gente vamos a picar los plátanos la cobra para los mosquitos estamos en el campo ustedes saben que en puerto rico eso es ley hay que tener una cobrita a los que sean de otros países que no sepan lo que es la cobra eso es para espantar los mosquitos los zancú si estás en el campo y no quieres que te esté picando los mosquitos contrajo una cobra la prende y los mosquitos se van mira lo que vamos a estar haciendo es una vez que piquemos los plátanos verdad y los peleemos vamos a estar haciendo está están las casas las las casas para hacer el pastelón ahí están las quitadas en las quita las vamos a estar friendo o dorando esto es como tú quieras llamarles yo más bien diría dorarlas porque no las vamos a estar friend es como dorarlas para que están bien de colorcito y esto se hace para que cambien del colorcito y para que el azúcar del plátano como que como que se como que se compás como no sé cómo explicarlo pero como que se carameliza esa es la palabra se carameliza y hace que el sabor dulce resalte por eso es que estamos haciendo el combi con batata dulce porque queremos tener el dulce de la batata el dulce del plátano caramelizado más la salado de la carne del combi es una combinación perfecta así que nada mi gente seguimos aquí pelando plátanos maduros y haciendo el pastelón de amarillo de plátano maduro con combi vamos allá a ver si nos sale echamos las batatas mezclamos bien mezcladito y esperamos que el combi espese para entonces empezar a hacer esto con los plátanos maduros ay papá huele esto a otro nivel mira cuando ustedes vean que estén así doraditos los viramos esperamos que se doren por el otro lado y lo sacamos miren este es el colorcito que estamos buscando ahí está el caramelizado y el doradito que le da el saborcito a esta geseta miren esto esto es lo que estamos buscando miren qué cosa hermosa vamos a montar esto mi gente vamos a empezar aceitando el molde con un poquito de aceite vamos a coger así con la misma con los mismos guantes procuramos que todo el molde pero aceite para que no se nos vayan a quedar pegados los platanitos y tengamos una mejor preparación ahí está ahora comenzamos con esto mira lo que voy a hacer es que voy a costar los plátanos abajo vengo voy a costar ahí abajito vamos a crear una camita de plátano si ustedes ven que es más largo de lo normal pueden picarlo puedes explicarlo porque si lo pones ahí no importa vez lo importante es tener una camita de plátanos allá abajo ahí como hay poco a poco cuando terminemos de de poner esta camita y que cosa más hermosa a mí me gusta que quede bastante preñadito de plátano le vamos a tirar sirantrillo que lo tengo ahí todos estos quesos tengo queso mixto tengo queso mozzarella y queso de bola allá abajo acá lo que si en guayé como hago con los flanes de queso de bola que yo guayo el queso yo mismo acá porque le da un toquecito su sabe más fresco a la preparación así que nada terminamos aquí ya tengo el primer piso lo aplastamos para que quede bien distribuido y empezamos a echar los otros ingredientes aquí vamos a tirarle el combi primeramente miren ese combi vigente con batata voy a echar exactamente la mitad porque yo creo que vamos a hacer ni la mitad un poquito menos de la mitad para tirarle un poquito arriba ahí ven ahora lo que voy a hacer es que encima de esto voy a tirarle cilantrillito a mí me gusta esto con cilantrillo si a ustedes no les gusta con cilantrillo ustedes no le echan tanto como el jígaro le echamos queso en abundancia ahí de los tres quesos mira de los tres quesos obviamente el de el de bola en menos cantidad y este mozarella no se lo voy a echarle ahora a veces mozarella se lo voy a estar echando arriba ahora otra capa de plátano acá jibita lo que hacemos es que cuando y si es muy grande lo picamos ponemos el otro aquí al ladito y vamos trabajando esto mi gente miren que cosa más hermosa el pastelón hay personas que le llaman piñón de plátano maduro yo creo que no salen tres pisos aquí creo que no salen tres pisos a ver cuántos pisos no salen nada lo que vamos a hacer es ya saben plátano combi cilantillo queso y el piso de arriba pues que se los voy a estar enseñando ahora que el último piso vamos allá para que no se me aburran portamos y nos transportamos a cuando estemos haciendo el último piso vamos allá bueno ya esto está miren esto mi gente miren qué cosa más hermosa tres quesos si la entrillito la combi el plátano está allá adentro vamos a meter esto al horno mi gente vamos allá lo voy a poner a 350 por 15 minutos o hasta que ustedes vean que todo este queso esté dejetivo ya me invito vamos a ver vamos allá vamos para el horno bueno en lo que el pastelón está en el horno yo me voy a dar un paseíto por aquí por la minifinca del cerro mira ese pato mira mira con moña tiene una moña jaja y dando un cafecito voy a ver si el palo de grosella tiene quiero hacer un dulce de grosella y también una matita de yuca una matita de yuca quiero ver si la mata de cuerno de arce de plátano de cuerno de arce está viva vamos a ver el hijito está vivo mira la de atrás pero la mata murió aquí está el de cacao mira este de cacao cacao hay guineo y plátano el de acerolas está cargado pero que ustedes no tienen idea déjame ver si se las puedo enseñar déjame poner la la tacita aquí para enseñarles el de acerola miren mira está en el piso miren esa cargazón que tiene ese palo mira la frutita mira mira acerola que cosa magica ahorita voy a coger la acerola este que estás quiera de corazón bendito el huracán mario lo tumbó y el de que lo tumbó ahí está tirado pero pues ni modo seguimos vamos a chequear el pastelón miren esto mi gente el pastelón de plátano maduro con corn beef ay papá miren que cosa magica bueno vamos a probar el pastelón de amarillos con corn beef miren esto mi gente mmm mmm demasiado de bueno esto es otra receta miren esto que no falla demasiado de bueno de verdad que sí mmm mmm y el con beef con las batatas demasiado demasiado por encima háganlo así echenle batata en vez de papas miren las batatas ahí miren las batatitas al con beef y ustedes me van a hacer un cuento nada mi gente si les gustó el vídeo síganme en instagram facebook youtube denle like comenten y será hasta el próximo vídeo mientras tanto yo sigo aquí comiéndome el pastelón de amarillo con corn beef y batatas adentro de verdad que sabe a otro nivel nos vemos buenísimo buenísimo